Una dirección IP, abreviatura de protocolo de Internet, es un identificador único asignado a un dispositivo conectado a Internet o a una infraestructura de red. Facilita la comunicación y transferencia de datos entre dispositivos en línea. Aquí te explico cómo funcionan las direcciones IP y algunos mecanismos que pueden exponer tu IP. Navegación web directa. Cuando visitas un sitio web, tu dirección IP se revela al servidor del sitio. Esto es necesario para que el servidor pueda enviar los datos correctos a tu dispositivo. Correo electrónico. Al enviar o recibir correos electrónicos, tu dirección IP se incluye en las cabeceras del mensaje. Esto permite que los servidores de correo sepan dónde entregar el mensaje. Descargas de archivos. Si descargas archivos de una fuente en línea, la dirección IP de tu dispositivo se comparte con esa fuente. Redes P2P, PR2PR en redes de intercambio de archivos P2P, como BitTorrent, tu dirección IP se comparte con otros usuarios mientras descargas o compartes archivos. Conexiones directas. Si te conectas directamente a otro dispositivo en línea, por ejemplo, en una llamada de voz o video, tu dirección IP se expone a ese dispositivo. Redes Sociales y Sitios Web. Al interactuar en redes sociales o publicar en sitios web, tu dirección IP puede quedar registrada en los registros de esos servicios. Servicios de geolocalización. Algunos servicios utilizan tu dirección IP para estimar tu ubicación geográfica. Para proteger tu privacidad y seguridad en línea, considera las siguientes medidas. Utiliza una VPN, una red privada virtual, VPN, oculta tu dirección IP real al enrutar tu tráfico a través de servidores remotos. Emplea un servidor proxy. Los servidores proxy actúan como intermediarios entre tu dispositivo y los sitios web, ocultando tu dirección IP. Considera Tor. La red Tor te permite navegar de forma anónima al enrutar tu tráfico a través de múltiples nodos.